La selección de taekwondo escolar de Veracruz cosechó 12 medallas de oro, 4 de plata y 14 de bronce en el tercer selectivo nacional de taekwondo celebrado en el gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla. En el torneo convocado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar, la entidad se presentó con una delegación de 36 artemarcialistas de municipios como Coatzacoalcos, Chinameca, Boca del Río, Jalapa, Guatepec y Fortin por mencionar algunos, de categorías precadetes, cadetes, junior, adultos y para taekwondo, señaló el presidente de la Asociación Veracruzana de Deporte Escolar, Eric Sosa. Las preseas las consiguieron en las modalidades de punza y combate. Esto cabe destacar que supera mucho el medallero que hemos obtenido en los anteriores selectivos y pues 30 medallas de 36 atletas yo creo que es algo muy aceptable para medir el avance de nuestro equipo. Dijo que en esta edición, diferentes taekwondo Inés confirmaron su lugar en la selección nacional que acudirá al Campeonato Mundial de la Disciplina, que se efectora en junio en Mazatlán, Sinaloa. Queremos tener a todo el equipo confirmado, todos los que van, pero sí son varios veracruzanos que se han colado a participar en estos eventos como es el Mundial y la gimnasiada. Dicho certamen reunió a 600 participantes de Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y demás estados del país. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.